¡Así, Benito! La vida que vivo yo, yo la quiero en mi celular Que me da lo que me diga, a mí no me va a ir por más Porque ya que se me acabe, no volverá a acabar La vida que vivo yo, no más le tengo prestada Ese día que me la quiten, no voy a llevar en verdad Paso un montón de días, con otros ríos y el cabrón Quiere decirme si no se han hecho, si no se han hecho Si no se acaba en el camino, si no se llega el final Con la vida llenó, con esa vida gozada La vida que vivo yo, no más le tengo prestada De energía que me la quiten, no voy a llevar en verdad Paso un montón de menos, con una cruz y el cabrón ¿De qué sirve ser un santo? Si no se acaba en el camino, si no se llega el final Con la vida llenó, tengo que saber la gozada Regresamos Miami ¡Gracias! 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 ¡Gracias!